Pues producto de las constantes lluvias caídas también en la provincia María Trinidad Sánchez, los municipios de Nagua, Cabrera y Río San Juan han resultado afectados considerablemente. Los sectores Río Mar, Buenos Aires y el centro mismo del municipio de Nagua han sido afectados producto del desbordamiento de cañadas y la falta de drenaje, mientras que en Cabrera, el centro de la ciudad y otras comunidades fueron afectadas por el desbordamiento de varios ríos. En el centro de la ciudad y los sectores Acapulco y María Osciladora también se encuentran inundados.